¡Ay, mira los perros de una villa para vos! Xopa gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos aquí al canal. El día de hoy tenemos video reacción, voy a estar reaccionando al trailer de Cruella. Amigos, yo no sé, pero yo estoy muy emocionada de ver este trailer porque desde muy pequeña siempre me gustó 101 Dalmatas. De hecho, tengo una tía que tenía bastantes Dalmatas y era como que súper cool verlos y verlos en la realidad. O sea, en serio, creo que estaba como un poco obsesionada con Cruella. Siempre me gustó, así que chicos, de verdad que estoy muy emocionada de al fin ver este trailer que justamente lo acaban de sacar ahorita. Así que me desperté temprano, me alisté para grabarles esta video reacción. Así que señores, vamos de una vez para allá. Vamos a darle play al trailer. ¿Están listos? Vamos para allá pues. ¡Ay, mírenla! ¡Qué linda! Mmm, Emma Thompson, señores. ¿De que fuera una psicópata? ¡Uy, esa risa! ¡Wow! Wow, mucho glamour, mucha moda. ¡Ay, miren los perros de una villa para vos! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren quién está ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Brutal! ¡Soy una mujer! ¡Escúchame rugir! ¡Me encanta esa toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Genial! ¡Un poquito loca! ¡Me encanta su risa! ¡En serio! ¡Wow! ¡Uh! ¡Soy cruela! ¡La votó, amigos! Ok, déjenme ponerle pausa aquí para hablar con ustedes. Espérense, tenemos muchas cosas que hablar. ¡Wow, amigos! De verdad, me encantó lo que vi en el trailer. Me dejó la piel de gallina. Así como decía la canción de Cruela Devil. ¡Cruela Devil! ¿Te acuerdas que decían como que la carne de gallina te dejará algo así? Me gustó, amigos. Me gustó lo que vi. Me encantó como plasmaron todo. Vimos que pues va a ser una película que va a estar enfocada en los inicios de Cruela. Y eso creo que está cool. No va a ser un remake, obviamente, de la película de 1961 o de la de 1996 que fue protagonizada por esta Glenn Close. Y pues me gustó, me gustó como vimos ahí. Ustedes saben, Cruela está obsesionada con las pieles, toda fashionista. Y me encanta como lo estamos viendo aquí en la película. Los diseños de vestuario están increíbles. Tengo entendido que la que pues está trabajando en los diseños de vestuario trabajó en Mad Max. Una de mis películas también favoritas. Y ¡Wow! Hablar del reparto también. Creo que tienen un cast brutal. Tenemos a Emma Stone que va a estar protagonizando obviamente a Cruela. Que pues vamos, es una excelente actriz. Ganó también un premio Oscar como mejor actriz en La La Land. Tenemos también a Emma Thompson, a Mark Strong que lo hemos visto en películas como Rock and Rolla, 1917, entregó Chazam también. Y pues me parece súper cool. La película por lo que veo, su género tiene comedia, acción y crimen. Y algo que me gustó mucho que les dije, que no quiero que piensen que estoy comparándola con el Joker o con Verse of Prey. Sino que es como una sensación que lo veo y pues es lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces me gusta que se siente que la película va a ser un poquito fuertecita dentro de todo. Y eso pues me gusta porque me gusta mucho cómo se ve el personaje de Cruela. Y verle pues los inicios, verlas cómo se va transformando en lo que pues es Cruela. Creo que va a ser bastante, bastante interesante. De verdad que estoy muy emocionada por la película. Sobre todo también porque bueno, ustedes saben que ahorita mismo pues por tema de pandemia hubo como un parón con las películas, con las producciones. Y pues empezar a ver todo esto, de verdad que me parece genial. Anteriormente ya habíamos visto también una imagen de ella con los perros. Que, o sea, la vi y yo no dejaba de pensar en esta Bellatrix. Digo, yo soy súper fan de Bellatrix y la veía y pensaba en ella. Y ahora verla acá también me dieron como esas, esa sensación de locura de Bellatrix. Y se siente súper cool, se ve súper cool. Y pues ayer vimos también otra imagen. Voy a ver si se las pongo aquí para que las vean también. De este lado. Que también se ve súper, como les había mencionado, bien fashionista ella. Y pues realmente eso es lo que veíamos, pues por ejemplo, en las animaciones. O sea, que ella era súper como obsesiva con las pieles, con los trajes, con todo lo, tú sabes, muy elegante dentro de todo. Y pues sí, de verdad que estoy fascinada con el tráiler. Ustedes me dirán qué les pareció el tráiler de la película Cruella. Voy a estar esperando sus comentarios. Díganme si les gustó o no les gustó. También quería comentarles que una escena que me gustó muchísimo es verla en el carro cuando iban como huyendo. Me pareció súper cool porque cuando la vi me dio una sensación como que si estuviese viendo un dibujo animado. Su rostro, su manera, su expresión corporal de cómo estaba posicionada manejando. O sea, era ver algo animado. Y se vio súper cool, me gustó. Así que pues quería comentarles eso. Y bueno, ustedes me dirán qué les pareció la película. Yo estoy muy emocionada de poder verla pronto. Mañana creo que vamos a tener también un tráiler de Mortal Kombat. Así que quiero empezar a retomar nuevamente las reacciones por acá. Así que seguramente también voy a estar reaccionando a eso. Y también quería mostrarles que aquí tengo este maquillaje de Cruella. Así que voy a ver si lo abro, le hago un unboxing. Y de repente me grabo algún videíto para TikTok. Si no me sigues por allá, sígueme porque estoy subiendo mucho contenido por allá. Súper cool, diferente. Así que sería genial por si quieren ver cómo se ve esta paleta de blush y bronzer de Cruella, amigos. Ya que estamos en el mood de Cruella. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta video reacción. Voy a esperar sus comentarios, díganme qué les pareció la película. Yo me despido de ustedes, les mando un gran besito y nos vemos entonces en la próxima.